No, eso yo no sé, eso era el maestro. Ah, sí, así pasó. Entonces cambió y seguimos yendo. Cambió cuando el maestro Isao Shikawa lo trajeron a algunas de esos mismos alumnos que eran muy competitivos, muy violentos en sus competencias. Cuando lo convencieron para que abriera sus enseñanzas a gente aquí en México, abrir un doyo, abrir algunas organizaciones, puso sus condiciones. Aquí no va a haber competencias, no violencia. Ahora, otra de las cosas para que estudiéras un grado, necesitas no estar bailando frente a otros. Mira que así tiras la patada y le pegas a otro y lo empujas y lo embrojas. Nunca se hace, nunca. O que haya un pleca y te vas como tú sabes a ver que peleé conmigo. No, es otra frontera. Vas por otro lado, no sirves. Carácter, el carácter debe ser así como un hombre mucho, muy educado, muy fino, muy correcto. No, no, así. Ya saben, pero voy a estar observando, voy a estar observando. Por eso, observación de tiempo, yo veo quién es quién. Y a ese quién es quién les doy el grado que le corresponde. Porque si no, yo soy el responsable. En Japón se me viene encima. Y luego llegamos a Europa. Campamentos de un mes, 20 días. Tres, cuatro años, creo que en Europa. Y durábamos ese tiempo. Y entonces decía, ¿ahora si va a poder rodar el trañito? Y entonces, ¿ahora si va a poder rodar el trañito? Bastante bien, bastante bien. Todo bueno. En el tercer año, me encontré con un señor que se llama, o sea, me acuerdo que se llama, se apellidaba Sabludowsky. Sabludowsky, pero Jorge, bueno, no me acuerdo el nombre de su apellido. Era un, este, como se llama, un imbérico de la familia de Rusia, era un ruso. No me acuerdo su nombre, Sabludowsky. Dice Sabludowsky. Jehová, usted, carayño, como Benito Juárez. Dije, soy de este pueblo. Nací en el mismo lugar que nació Benito Juárez. Es mi tío. Así que ya sabes. Este es, puso su lema, tierra y libertad. ¿Cómo dicen? No, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y el que no respete la paz, le rompe las fijadas a todos los que son en Oaxaca. Cuidado. Le rompo. Le contesté bien, le contesté. No, tú me estás jugando así como amigo. No, tú me contesté. ¿Pasí de cuál? Pues sí, así que iguales. Pero eso no es bonito. Le daban a todo repartir. No, 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 no pasó. Ya después de la media, pero medio tiempo. Él es el más alto de todos. Se paraba hasta, éramos 300. Una sola fila de 300, luego escolarga la pilota. Y ese era el más alto. Y yo era el más chiquito de todos. El más chaparrito. Había, pues, el buen segundo, gigantón. Y estaba uno, un alemán, muy grande. Dicen que es muy bueno ese Oaxacañito. Yo quiero entrenar. Cuando te digan un contagio, te dan la orden de que agarres tu pareja, el que gustes, puedes hacer más. A ver, a ver, es que ahí sigue. Lo veo, estoy arriba. Está alegado y seco. Dos grados más arriba. Dos grados, sí. El toma el crimen, a ver, es sentir, lo levanto, lo agarro aquí. Lo paro ahí. Y se mataba, qué pobre. Como si jugaron juguetes, ¿no? No voy a ver, uno de las caras salió arrastrándome el pobre. No se volvió a acercar. Eso vio este otro, ah, dijo. Conmigo será, ¿ver? Ya cuando faltaba poco, casi íbamos a terminar. Dice, oye, yo tengo mucho gusto de estar contigo algún día. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? No, 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 no. No, 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 no. Todos somos iguales aquí, ¿no? Conferencias. Cuando tú dijiste, un día me dijo, mira, ahora sí. Yo te voy, y ya me dijeron, cuando dieron la orden de que buscara su bebé, venga corriendo a toda carrera, con un todo, y solo dice, ay, joder, suerte. Este bruto, sí está bruto, 140 kilos contra 70, el doble de peso, el doble de estatura. ¿Puedes? ¿Verdad que está difícil? Sí, sí. Pero no.